Y siguen los embates del poder político a los funcionarios judiciales, en su momento fue al procurador, en su momento fue a los jueces que investigaban hechos de corrupción, ahora está dirigido fundamentalmente a los miembros del máximo tribunal de justicia de nuestro país con este pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, pero lo grave es que las principales autoridades del gobierno, senadores oficialistas, el propio presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández, Martín Soria que es el ministro de justicia, todos atacan de una u otra forma a los jueces de la nación, es como que van generando, han ya generado un clima de alzamiento contra el poder judicial, ni que hablar del espionaje ilegal que hacen contra los magistrados, les hackean los teléfonos, bueno, prácticamente están como presionados por parte del poder político. Vamos a hablar sobre estos temas con un ex camarista penal, él fue presidente de la Asociación de Magistrados por muchos años, también fue presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Caminos. Doctor, buen día, Marcelo Orlando lo saluda, ¿cómo anda tanto tiempo? Buen día, Marcelo, cierto, hace mucho tiempo que no hablamos, y las circunstancias nos meditan que nos demos a uno, por supuesto. Sí, anduvo por Costa Rica, doctor, ¿no? Sí, anduvo por Costa Rica este mes, a la asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados, presidente de Guadalajara, y nos reunimos una vez al año 16, 18 países de Latinoamérica a tratar problemas comunes, ¿no? Y también con el grupo iberoamericano de la UIN, de la Unión Internacional de Magistrados, que compor en ese grupo España-Portugada. Y ahí tratamos los problemas de los ataques y los avances de los poderes ejecutivos, generalmente en Latinoamérica, sobre la justicia. En particular, nosotros hemos llevado la posición argentina de denunciar, como bien presentaste, los avances o los pretendidos avances sobre la justicia, y en particular en este caso, la persecución a los jueces de la Corte Suprema con justos políticos, y si bien no tienen sustancia, lo vemos, si bien no tienen sustancia para revisar estos asajes, si buscan legitimarlo en frente a la opinión pública, va a tratar de comprar la competencia a las audiencias, en la Cámara de Diputados, para ver un juicio político carente de su cáncer, cómo es tratar el tema como si fuera un cargo, un cargo a los jueces de la Corte, las deficiencias en la obra social del Poder Judicial, o la deficiencia que existieron durante un periodo en la obra social del Poder Judicial. Es un ataque también contra la justicia, contra los jueces inferiores. Bueno, lo tenemos en el caso del juicio a Cristina Kirchner, en el caso de la condena al ex vicepresidente, todo eso ha tratado de legitimarlo frente a la opinión pública, hablando de lo que es una cuestión inexistente, de la cual, dicho sea en el paso, es también moneda común en toda Latinoamérica. Lo que pasa es que en Argentina los jueces, por su arte, cuentan con una fortaleza que les permite hacer fuerte a esto. De todas maneras, más allá del coraje que tienen los jueces, y creo que la mayoría está decidido a respetar, a hacer respetar la independencia y sus fallos. Toda esta cosa nosotros la llevamos a la buena, porque también la Federación Latinoamericana se reúne permanentemente en la Comisión Interamericana, con la que tiene una serie de acuerdos, con el Relator Especial de Naciones Unidas. Eso también, estos problemas, las incursiones a la justicia, se llevan a la mente internacional también. Y es un ámbito donde si hacemos una defensa airada de lo que está pasando. Me contaban que, colegas suyos, que hay un denominador común de la presión por parte del poder político a la justicia, ¿no? Parece que esto ocurre en Bolivia, parece que esto ocurre en Guatemala, que hay jueces exilados. Sí, en Guatemala han tenido que varios jueces se han exilado, porque los persiguen cuando ditan un fallo que no les gusta al Poder Ejecutivo. Y esto sucede, los Poderes Ejecutivos no quieren el control, no quieren que los controle. Y cuando se habla de Don Floffer, o cuando se habla que el Poder Judicial ingresa en esferas que son privativas del Poder Ejecutivo, lo cual no es cierto, en realidad lo que están teniendo es que no haya control. Lo mismo sucede con la prensa, Marcelo. La prensa independiente también es atacada, porque son dos órganos de control, que es la justicia y la prensa. Y en realidad lo que no quieren es ser controlados en sus actos, ¿no? Bueno, Cristina muchas veces ha dicho que las sentencias, por ejemplo, en el caso Vialidad ya estaban escritas antes de que terminara el juicio Vialidad, y que las había escrito Clarín y La Nación, digamos. Pero es que, Marcelo, es imposible en un juicio público, un juicio que se debe, se debate en las prensas, se debate en las pruebas, donde ha pasado por todas las circunstancias judiciales, poder inventar pruebas, entonces realmente es imposible. Lo que pasa es que muchas veces el Poder Ejecutivo ha retaciado información a los jueces, y por eso ha sido muy difícil investigar en determinadas épocas. En causas que se han iniciado en la época de Cristina Kirchner. Han sido iniciadas en esa época. Sin embargo, han continuado con las... Pese a estar en marcha esas denuncias, el Poder Ejecutivo ha omitido, llamativamente, tomar el control de, por ejemplo, las licitaciones. No se inmiguyó en el control de las licitaciones, entonces ellos decidieron lo mismo, pese a que había denuncias ya en trámite. Bueno... En frente a una denuncia es esperable que se tomen las medidas para evitar que eso avance, y sin embargo no se hizo. Entonces cabe preguntarse por qué no se hizo. ¿Por qué no se controló cuando había denuncias en trámite ya en la justicia? Por eso esas denuncias empezaron en el 2008, en una época difícil de investigar, porque es muy difícil lograr los datos en ese momento. ¿Usted ya se retiró de la justicia? ¿Usted ya no pertenece al grupo de los golpistas que persiguen a políticos nacionales y populares? ¿Usted ya dejó de pertenecer al Partido Popular? El Partido Judicial. Ah, el Partido Judicial, exactamente. ¿Dejó de pertenecer a los tribunales que son pelotones de fusilamiento? Claro, pero llamarse a eso, pelotones de fusilamiento, cuando se dan todas las garantías de la publicidad, porque si algo tienen los juicios orales, si hay juicios que ha condenado, es la oralidad, que puede ser controlado por todos, ¿no? Y después están las instancias de apelación. Entonces, ¿cómo se puede hablar de lawfare en esa situación? ¿Cómo se puede hablar de un partido judicial? ¿Cómo puede atacar a la Corte? ¿Cómo se ataca a la Corte porque ha dictado fallos de control de constitucionalidad? Cuando reforma y declara la inconstitucionalidad la composición del Consejo de la Magistratura. Era realmente una ley que se realizó amañada para que el Poder Ejecutivo, la mayoría, tuviera el control de los nombramientos de los jueces. y creaba una disparidad y una falta de equilibrio entre las distintas partes del Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿cómo se puede hablar de que eso era constitucional? Bueno, ahora hablan de mafia judicial, ahora hablan que esta Corte es peor que la Corte menemista, que la Corte de la mayoría automática. Pero mire, bate a leer los fallos de la Corte, porque más allá de los problemas internos que tiene la Corte entre sus miembros, eso no se ve reflejado en los fallos, y esta Corte realmente ha tenido fallos realmente elogiados por todo el ámbito jurídico, y muchos fallos. Entonces, pasó de ser la mejor Corte, la mejor Corte, como decía el Poder Ejecutivo, porque realmente es una Corte formada por gente muy capacitada, muy independiente, a hacer esto. La mafia judicial, es decir, lo que no le gusta es la independencia judicial. Y este es el reflejo de todo lo que pasa en Latinoamérica. Cuanto más autocrático es el gobierno, más ataca a la justicia y menos independencia pretende tener, claro. No le gusta que se controle. Y de chusma nomás, por ejemplo, cuando se encontraron ahí en Costa Rica toda la Federación Latinoamericana de Magistrados, por ejemplo, ¿qué dijeron los venezolanos? Pero los venezolanos no van, Marcelo. Precisamente un poder dictatorial no le permite a los jueces integrar una asociación, no pueden asociarse, tienen prohibido por la Constitución, con lo cual no puede salir de... Y los jueces que están, son todos adictos al poder, no hay un poder judicial independiente. Y los que eran independientes los echaron. Los echaron de un plumazo y lo mismo pasa en Nicaragua. Nicaragua ha dejado de ir, era socia de la Federación, concurría habitualmente, y sus jueces se han dejado ir. ¿Cómo van a ir si no tienen libertad? No tienen libertad los opositores para presentarse a una elección, imagínese si pueden sacar un fallo en contra del gobierno. O que protege a las minorías, porque la justicia, precisamente, al ser un poder contramayoritario, lo que hace es defender a las minorías, que no sean atacadas fundamentalmente, también a las mayorías, pero defiende las garantías constitucionales de toda la población, sea mayoría, sea minoría de pensamiento, lo que sea. Entonces, ¿cómo lo va a hacer en un país donde a los opositores lo han metido preso para que no puedan presentarse a elecciones? No, no, no. Doctor, la última. Cuando usted era camarista penal, en algún momento se quiso democratizar la justicia, y después yo diría que se terminó con un intento de disciplinarla, tener una justicia adicta, tener una justicia legítima, que solo hacía la vista gorda a los amigos. Bueno, ese es el ejemplo de la falta de independencia, ¿no? Este movimiento de justicia legítima que se generó precisamente cuando hubo una oposición a la democratización de la justicia, además ha demostrado estar adicta al poder ejecutivo, ¿no? Entonces, pues tenemos jueces que no son independientes, que no tienen esa noción de independencia de los tres poderes del Estado. Sí, según a quienes tienen enfrente, ¿lo investigan o si es amigo, miran para otro lado? Miran para otro lado, o lo ponderan, ¿no? Que esto es lo peor. Y los jueces han fallado a favor del gobierno en causas que eran para continuar adelante. Todos lo sabemos y hoy están debatiendo la Cámara de Casación Penal. Claro. Bueno, pero nosotros lo vemos, Marcelo. Muy buenos jueces que han pretendido continuar, que han pretendido continuar en la casación porque tienen la posibilidad de un nuevo acuerdo para cumplir 75 años, seguir hasta los 80. Sí, como el doctor Riggi. Ellos lo han podido, ellos lo han podido, salvo, salvo que sean... Los amigos. Salvo que sean los amigos. Claro. El domingo pasado hablábamos aquí en el programa con el camarista federal Germán Castelli. y justamente tuvo que llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente por los ataques que sufrió en sus traslados injustificados, digamos, los cuestionamientos que le han hecho, digamos. Bueno, nosotros por eso, aprovechando nuestra... Estamos en Costa Rica, ahora con la FLAM, se han firmado acuerdos con la Comisión Interamericana y vamos permanentemente a la Comisión Interamericana desde hace ya mucho tiempo a denunciar todos estos abusos porque, por suerte, por suerte, Marcelo, la Constitución permite que los jueces no sean perseguidos por las garantías constitucionales, que los jueces no sean perseguidos por el contenido de su sentencia. Bueno, no parece, ¿eh? No parece. Digamos que los jueces tienen posibilidades de hacer frente y de estar resguardados de estas persecuciones. Más allá de lo que pueden hacer, retasearles las cosas, legitimarlos públicamente, pero la verdad es que los jueces argentinos se están demostrando tener suficiente coraje para hacer frente. La mayoría, le digo, la mayoría de los jueces tienen independencia. Los jueces solamente se legitiman a través de la independencia. Un juez que no es independiente ha dejado de ser juez. Será un juez formal, pero no es un juez en esencia, ¿no? Porque la esencia es la independencia. Entonces, cuando se ataca la independencia, y por suerte, nuestra Constitución da dos garantías que son las que permiten tener... Uno lo ve en Latinoamérica, Marcelo. Los jueces tienen muy bajo sueldos en muchos de no... El régimen de jubilación aceptable, lo que pasa es que saben que terminan... Mira, hay países donde los jueces tienen que ser ratificados cada cinco años. Entonces, imagínese cuando le está llegando el periodo que lo ratifican. ¿Qué sentencia puede sacar ese juez? Saca una sentencia que lo contente al gobierno que lo va a ratificar, ¿no es cierto? Y eso pasa en varios países. Ni hablar de los... Cuando se piensa en jueces electorales, ¿no? Mira, la vez pasada estuvimos en la asociación hablando... Ya en Buenos Aires, ¿no? En la asociación y vino una de las diez mejores abogadas de Estados Unidos. Y hablábamos precisamente de la litigación compleja y todo eso. Y se hablaba de los jueces electos que van a elecciones, que era lo que se pretendía más o menos con esa reforma electoral. Dijo, algunos son buenos, la mayoría son malos. La mayoría son malos porque van enancados con los partidos políticos. Yo lo he visto en los Estados Unidos en los ómnibus propagando cosas a cara del juez. Entonces, ¿qué puede esperar de un juez electo que está sometido a una elección? Que saca un fallo favorable al conjunto en contra de la minoría, por ejemplo. Tal cual. Entonces, esta falta de independencia no se puede tener un poder judicial que no sea independiente. Por eso, el acento primordial que ha puesto, gracias a Dios, la prensa también, es una independencia de los jueces. Una independencia de los jueces. Y el juez que tiene que atacarlo es el juez que no es independiente. Ese tiene que ser excluido del poder judicial. Doctor Miguel Ángel Camino, siempre es un gusto charlar con usted. No, por favor, es un gusto ver contigo. Le mando un abrazo grande, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. Gracias, gracias, igualmente. Un abrazo.